¡Está el sofá! ¡Está el sofá, líder! ¡Está el sofá! 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 ¡Está la verdad! best vasca en el país muy bien la mejor vasca en el país ya, 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 ya ¡está bien, chicos! ¿está bien? mi mano mi mano la mejor vasca en la BB no la Rick i la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Basta Clic, clic, clic Clic, clic, clic Clic That section is slow after that Ok ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Italá la fecha! ¡Now that was fancy! Ok. ¡Go! ¡Pas Baska en el box! La Iglesia de la Iglesia de San Juan ¡Vamos! 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 ¡Vamos!